y esto huele señores yo me tuve que bajar del carro porque de verdad no es por nada pero pero olía olía desde afuera con chavis sin prisa exacto muy bien oye eso huele bien ahora que tenemos la carne de cerdo ya picotea va a ser una parte de los tantas peticiones por toda una parte nada más un pernil con todos los ingredientes limpio limpio y tiene todo su ingrediente todo lo que hace es comprar 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 de masa y cerdo yuca y cerdo y de pollo y masa de pollo también así que el que guste pues pueden llamar y se le envían y los que piden de vegetales también se le piden exactamente se hace también de vegetales por turno esto sí es verdad que yo quiero bailar contigo en esta navidad mami esto sí es verdad yo quiero bailar contigo en esta navidad que yo quiero bailar contigo en esta navidad mami esto sí es verdad que yo quiero bailar contigo en esta navidad mami y le quiero decir agradezco con mucha con mucho respeto no le agradezco a todas las personas que me han oficiado y él me han comprado mis pateles porque si le gustan pues aquí estamos a la rodilla muchas gracias como tú lo haces yo tan bueno seguro volverán mami 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 mami